No crees que es nada más, quiero un niño nada más, soy de aquí a nada más Quiero que no sientas ni diferencias ni nunca Yo no sé qué careta va a servir Si me miras, soy bien sueldo Por eso me gusta mi mirada, soy de aquí a nada más No puedo creer que es nada más Quiero un niño nada más, soy de aquí a nada más Quiero que no sientas ni diferencias ni nunca Yo nunca Yo nunca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!